El jefe de bancada del Movimiento al Socialismo en la Cámara de Diputados, Andrés Flores, acusa a sus colegas del Chapare, Héctor Arce y Gualberto Arispe de ir a su región, que es Caranavi, del Departamento de la Paz, a organizar gente para hacerlo desaparecer junto a otros parlamentarios. Es una reunión privada y una reunión cerrada en cuatro paredes, por lo tanto, quiere instigar a una división. Vean las imágenes, ahí están con fotografías. Por lo tanto, yo creo que acá quiero denunciar públicamente al pueblo boliviano y especialmente al pueblo internacional. En estas reuniones planificaron, prácticamente quererme desaparecer, supuestamente como renovadores. Yo no devengo de renovadores. Nosotros, como exdirigentes, somos los que hemos recuperado la democracia en 2019 hasta 2020. Por lo tanto, yo no conozco a estos señores en dónde estaban en ese momento. Por lo tanto, denunciamos. Además de negar ser parte del ALA Renovadora, indicando que es miembro del MAS, el legislador, que aparte es jefe de bancada en su partido, precisó que sus dos colegas del ALA Evista viajaron a Caranavi, donde se reunieron con organizaciones sociales a puertas cerradas con el fin de dividir a la región, por lo cual Flores indica que Arce y Arispe son los traidores al no estar alineados con el gobierno. Mira, yo creo que siempre lo manejado hay que desaparecer a los renovadores. Lo manejan, y planificaron querer desestabilizar o querer dividir a Caranavi, pero no lo van a poder. Nosotros venimos de unas organizaciones sociales, que prácticamente tenemos una federación provincial, organizaciones regionales. Por lo tanto, desconocemos esas visiones que tiene el señor diputado, lamentablemente que quiere dividir a todo el país. Por lo tanto… ¿Ellos son los traidores diputados? Bueno, ellos son los traidores, ellos son los traidores porque no están acompañando la gestión de nuestro gobierno. Estamos hablando de los que siempre hablan, el señor Héctor Arce, hay que decir con nombre y apellido. Ellos son los traidores. El diputado del MAS, Andrés Flores, reiteró que los asambleístas del Chapare, Arce y Arispe, realizan una persecución contra su persona, agregando que recibe amenazas de muerte por parte de los diputados de su misma bancada. Mira, yo creo que, y por eso nuevamente denuncio, estamos siendo perseguidos de amenazas de muerte, por lo tanto, yo por eso denuncio al pueblo boliviano, estamos en eso, vamos a denunciar públicamente, y hay algunos dirigentes en Caranavi se han prestado denunciándome, acusándome que somos defensores de la corrupción, y eso vamos a presentar las querellas contra ese dirigente, algunos supuestos dirigentes que en Caranavi prácticamente manejan mi nombre. A pesar de dicha reunión que se realizó en Caranavi con un grupo reducido de personas, el jefe de bancada del MAS afirma que su región está en alerta para defenderlo. Andrés Flores finaliza su declaración llamando campañeros a sus colegas que lo amenazan y, según él, tienen la intención de dividir. Mira, yo creo que los compañeros ya están bajando a dividir a las organizaciones, están bajando a todas las organizaciones, no solo a Caranavi, al departamento de la PAC, sino a los diferentes departamentos. Por lo tanto, yo convoco a las organizaciones sociales, al Pacto de Unidad, a nuestras federaciones departamentales como ellas interculturales, llámese, todas las federaciones departamentales a buscar la unidad. No podemos dividir en este momento cuando el país está en problemas, en ataques internos que tenemos dentro de nuestro gobierno central.